de las 9 de la mañana, empezó en la estación estadio y luego de un recorrido de 3,5 kilómetros finalizó en tierra, desde el lugar donde yo los saludo a esta hora de la tarde con una multitud de familias multi especie que decidieron decir sí a la cita y venir con sus mascotas, con sus mascotas de compañía, mostrarlas, aprender muchas cosas que les enseñan acá en esta caminata y por supuesto disfrutar. A esta hora de la tarde yo aprovecho para saludar a mi compañero Jonathan Cantillo que se encuentra desde otro punto de Tierra Agro y que tiene novedades para nosotros. Así es Aniqueta, un saludo especial, nosotros estamos desde otro punto de la avenida Palacé, donde nos encontramos exactamente en la primera competencia regional de grooming, pero para hablar un poco de este tema nos acompaña Óscar López, él es el director de la Escuela de Estética Animal. Bienvenido a Entretenimiento desde la Antioquia Noticias, le hablemos un poco de qué es el grooming. Sí, bueno, un saludo para todos, el grooming es todo lo que tiene que ver con el arreglo del manto, cepillado, corte, ya sea con tijera, con máquina o con otras herramientas como cortanudos, deslanadores que se utilizan en el tema de la peluquería, eso es grooming. Hablemos un poco de esta competencia. La competencia que estamos desarrollando por primera vez en la ciudad de Medellín, hace 40 años se trabaja la peluquería y nunca se había hecho un proceso tan bonito como el de hoy. Hoy vamos a hacer un campeonato que hasta diciembre mes a mes vamos a hacer eliminatorias, donde a diciembre vamos a escoger el grupo de élite que nos va a representar en Colombia y a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en Teleantioquia Noticias, fue la invitación a todas las familias antioqueñas, es que se vengan para acá, para Tierra Agro, para que puedan disfrutar de un espacio en familia y también con sus mascotas en un spa que es totalmente gratuito para que ustedes puedan disfrutar de estos espacios divertidos. Pues con esta información Ani, yo me despido, siga usted con más del mundo del entretenimiento aquí, Teleantioquia Noticias. Gracias Jonathan por la información, en la una en la tarde, 34 minutos y también el vestuario y los looks de las mascotas fueron protagonistas en esta tarde, un homenaje que se le hace a las mascotas, gafas, vestidos y hasta siluetas, fueron los accesorios de nuestros protagonistas. Medellín, 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 en almorzar a la mea de las... La moda se dio cita en los caninos que hicieron parte de la versión número 20 de la caminata canina y de mascotas de Tierra Agro, gafas de sol, vestidos, silletas, sombreros, disfraces y mucho ingenio que provocaron la creatividad de los amos, hicieron parte de la tendencia de los peludos. Me gusta mucho la creatividad y siempre quiero que se destaque. No, me compré el sombrerito, casi no lo encuentro por cierto, y compré la flor que se yo misma y los organizé. Ella tiene, es la mujer maravilla, y ella es batichica, y no, siempre nos ha gustado ir a salas en Halloween, entonces es importante, nos gusta para que llamen a que se llama bonitas y todo. Un ferrocarril, un monopatín y un coche fueron también elementos significativos que hacían juego con la pinta de los hermosos animales de compañía. El perrito tiene 17 años, ya faltaba dos, porque es un día especial para salir con ellos. La perra viene vestida de campesina, pues, acorde al día de hoy, al mes que estamos celebrando la Feria de Flores, está muy bien vestida. Las mascotas gozaron de una caminata con un sol resplandeciente, donde los pluridiversos pudieron interactuar no solo con su misma raza, sino sentirse los reyes de esta jornada de la Feria de las Flores, donde ellos pusieron el colorido. Una en la tarde, 35 minutos, yo continúo acá, a las afueras de Tierra Agro, donde se acercan las familias multiespecie con sus mascotas y que acaban de terminar la caminata canina y de mascotas.